El Kaulodje está ubicado en Puerto Natales, a 5 minutos a pie de la plaza principal y frente a la costanera. Ofrece wifi gratuita y aparcamiento privado gratuito. Las 9 habitaciones del Kaulodje incluyen calefacción, paredes de madera de estilo rústico, tejidos naturales, baño privado y espléndidas vistas al Canal Señoret y a los fiordos de Última Esperanza. Son muy tranquilas, ya que no tienen televisión. El establecimiento organiza visitas de un día completo a Torres del Paine y a los alrededores y excursiones al lago Grey a pie y en kayak. Sirve un desayuno buffet completo y alberga una tienda de ropa y una acogedora cafetería que ofrece excelente café. El Kaulodje se encuentra a 400 metros del centro de Puerto Natales y cerca de varias cafeterías y tiendas de recuerdos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.